Grupo Radio Centro dio a conocer la alianza con Aristegui Noticias, lo que permitirá abrir un espacio en la radio mexicana a la periodista Carmen Aristegui a partir del miércoles 17 de octubre. En un comunicado, detalló que el noticiero se transmitirá de lunes a viernes en un horario de 7 a 10 horas a través de la frecuencia 97.7 FM en la Ciudad de México y varias localidades de la República Mexicana. Notimex.